Hola, somos Proyecto Educar 2050, una asociación civil sin fines de lucro. La conformamos un grupo de ciudadanos comprometidos con la educación. Creemos que es sinónimo de futuro y buscamos colocar a la Argentina entre los países de más alta calidad educativa. Trabajamos para que nuestra educación sea calificada entre las cinco mejores del mundo antes de 2050. Para lograrlo, nos proponemos incidir en políticas públicas y concientizar a la sociedad civil acerca de la importancia de la educación de calidad. Lo hacemos a través de cuatro ejes de acción. Investigación y contenidos, trabajo de campo, articulación, comunicación y difusión. En cuanto a investigación y contenido, realizamos trabajos de investigación, organizamos foros y jornadas, informamos sobre el cumplimiento de las leyes de educación y analizamos el desempeño argentino en pruebas nacionales e internacionales. Hacemos trabajo de campo, apoyamos y coordinamos la capacitación de directores y docentes de escuelas ubicadas en zonas vulnerables. En términos de articulación, trabajamos con organizaciones nacionales e internacionales, logrando así un mayor poder de acción conjunta en la mejora de la educación. Asimismo, actuamos en conjunto con universidades, empresarios, políticos, docentes y especialistas para la capacitación, difusión y elaboración conjunta de buenas prácticas, trabajos de investigación y propuestas de consenso. También hacemos comunicación y difusión, realizamos campañas de concientización acerca de la realidad educativa, difundimos los contenidos producidos por la organización, así como también toda información relevante. Creemos que la buena educación en Argentina debe ser prioridad. Ella es uno de los caminos principales para combatir la inseguridad, la pobreza, la droga, el desempleo y tantos desafíos más. Necesitamos mejor educación en el país para lograr una sociedad más justa y desarrollada. Estamos absolutamente convencidos. ¿Y vos? Informate más en www.educar2050.org.ar